Yo siempre te amo tarde en la noche, casi siempre después de las doce Si el sexo es una religión pues somos dioses, pero no somos ni Gacy ni Beyoncé No me ame, no me ame, no me llame, no me reclame, no me llame, baby yo te llamo, que si nos vamos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me, don't call me and baby don't clean me, I'll call you then we fight and then we make up, we catch a body in the bed but don't catch feelings Tú no entiendes que te odio, que me hiciste un demonio, que yo te dije la niña y tú odiste el matrimonio Y el amor del ciego, ciego es el que persigue a quien no lo quiere, porque tú me sugieres que yo me quede contigo Si como te voy a amar si yo no me voy a mí mismo Y lo que quiero es erotismo, que tú te mojes y no en el bautismo, que te lo metiste con eso hicimos No me ame, no me, no me ame, no me llame, no me reclame, no me llame, baby yo te llamo, que si nos vamos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me, don't call me and baby don't clean me, I'll call you then we fight and then we make up, we catch a body in the bed but don't catch feelings Don't get too attached on bad news, I'll break your heart, leave it permanent like getting a tattoo I'll do you worse than your ex-boyfriend did you, next thing you know you'll be seeing shadows in your room, room I know you see me on TV and on the internet, tryna get all of me but the hurting isn't finished yet Ooh, I'ma still make love to you, I'ma still take drugs for y'all Yo siempre te llamo tres de las noches, casi siempre después de las doce Si el sexo es una religión, pues somos dioses, pero no somos ni heces ni mioses No me ame, no me, no me ame, no me llame, no me recame, no me llame, baby yo te llamo, que si nos vamos en sentimientos nos peleamos Don't you love me, don't you love me, don't call me and baby don't clean me, I'll call you then we fight and then we make up, we catch a body in the bed but don't catch feelings Mira ahí me rochan los Illuminati, el dios del trajite, rebasta la muerte, bebesita Brrr